Hola, hola mi gente linda de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo el día de hoy desde la tienda de Bodega Ahorrera y les cuento que en esta oportunidad voy a compartir con ustedes un recorrido por el área de electrodomésticos en esta tienda. Así que acompáñenme a ver este video y comencemos. Aquí ya me encuentro en el pasillo donde están todos estos electrodomésticos y comencemos con estas batidoras que son las primeras que voy a compartir, que voy a grabarles, 399 pesos. Son batidoras de mano, de estas que son muy prácticas. Y aquí les muestro otra, otra batidora. 240 pesos. Aquí está otra batidora en 199 pesos. Y aquí está otra, otra batidora de la marca Taurus en 199 pesos. Aquí está esta otra, otra batidora de la marca Oster. Que tiene un precio de 389 pesos. Que es esta, esta batidora. Y también les muestro esta otra batidora, que también es manual, de la marca Taurus. Y esta tiene un precio de 378 pesos. Aquí está otra batidora, que también es de la marca Black & Decker y cuesta 859 pesos. Batidora pedestal, dice. Y aquí está este exprimidor de la marca Black & Decker. 440 pesos. Black & Decker. Y aquí está este exprimidor de la marca Black & Decker. Y aquí está esta, esta que es un exprimidor extractor de jugos de 999 pesos. Que es este, que es este de la marca Taurus. Procesador de alimentos de la marca Advio. Tiene un precio de 299 pesos. Y aquí está. Este de la marca Black & Decker, que es este, que viene en este paquete. Es licuadora, dice ahí, silenciosa. Con potencia trituradora. Y aquí está esta licuadora de la marca Tefal. Que tiene un precio de 599 pesos. Esta que es, es una freidora. 999 pesos. Y aquí les muestro esta freidora de aire. De la marca Oster en 1340 pesos. Esta planchadora para sándwich o tortas. De la marca Hamilton Beach. En 899 pesos. Y este es un tostador. Que tiene un precio de 479 pesos. Aquí está este otro tostador de la marca Oster. En 499 pesos. Aquí está esta, que es una guaflera de la marca Hamilton Beach. En 499 pesos. Y este es un crepera de 499 pesos. Crepera plancha antiadherente. Y también les comparto estas parrillas eléctricas. Esta es de dos parrillas en 299 pesos. Aquí está, parrilla eléctrica. Y también hay de una, de un quemador en 149 pesos. Y de ahí me vine de este lado para grabarles estas cafeteras. Esta de la marca Adbio es de 12 para 12 tazas. Y su precio es de 319 pesos. 399 pesos. 399 pesos. 249 pesos. Esta para calentar agua en $399 pesos O aquí está otra jarra en $399 pesos Otra cafetera Aquí está otra cafetera de la marca Oster Que tiene un precio de $519 pesos Es para 12 tazas Y aquí está otra también de la marca Black & Decker Y esta cuesta $399 pesos Y también es para 12 tazas Este es un horno También está bastante grande Este horno tiene un precio De Aquí les muestro otro horno Black & Decker $1,790 pesos Y vamos a ver de este lado Este es otro horno Hamilton Beach $1,399 pesos Aquí está otro horno En $599 pesos Y aquí está Nos vemos En $599 pesos Que ya está le bien En $599 pesos Y aquí está La mierda Y aquí está Y aquí está Y aquí está La mierda